Me enamoraste, no sé por qué razón, dime la verdad, mi amor No sé por qué razón, dime la verdad, mi amor No sé por qué razón, dime la verdad, mi amor No sé por qué razón, dime la verdad, mi amor No sé por qué razón, dime la verdad, mi amor No sé por qué razón, dime la verdad, mi amor No sé por qué razón, dime la verdad, mi amor